Increíble, más de cuatro horas tuvieron que pasar para que cerraran los tubos que inundó seis casas. Así quedó el techo de la vivienda de Doña Ruth. La refrigeradora explotó. La computadora se mojó y para terminar todos los materiales que ella utiliza para hacer artesanías. Se perdieron. Uno de los primeros que piensa en esto es que quiere trabajar para ver cómo se recupera lo que se perdió. ¿Verdad? Y saber que uno no se puede ir porque tiene que ver qué hace para mejorar cómo está la cosa. Y pérdida de material, ¿verdad? Que eso... Yo sí puedo decir que agradezco a Dios que uno esté vivo. Que no sea algo así tan tragedia, o sea, una tragedia tan grande que haya perdido un niño o algo, ¿verdad? Otro de los afectados fue Don Joaquín, quien desde horas tempranas inició la limpieza para ver qué se le había perdido. Al tipo nueve de la noche ya empezó a subir mala cantidad de agua, ¿verdad? En eso de las diez y media fue cuando el hueco se enfondó y paró el chorro de agua. De esa hora en adelante ya teníamos como... A la hora que llegó el funcionario de la IA, ya teníamos como tres horas de estar con el chorro de agua. Por su parte, jerarcas de acueductos y alcantarillados se defienden y aseguran haber actuado tiempo ante esta emergencia. Sí, sí, bueno, esa es parte de la investigación que estamos haciendo en interno y si hay que sentar responsabilidad lo haremos. Los daños materiales precisamente, por eso les indico que anda la gente de seguros nuestra, haciendo un levantamiento y para establecer porque haya que indemnizarse. La ruptura del tubo generó que más de 14.000 vecinos de Escazú se quedaran sin agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!